Muy bien, nos encontramos en esta mañana, en este mediodía, aquí con nuestra visita para el día de hoy. Trajimos a Liliana Herrera, que ustedes saben que es una mujer que siempre está trabajando muchísimo, sobre todo en el ámbito social y en este caso ella como representante del movimiento Evita y además en esta ocasión y hace un tiempo está también siendo parte del Observatorio de Mujeres. Primero, Lili, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación de ustedes. Por favor. Lili, bueno, queremos que nos cuentes la actualidad, las novedades, en principio del movimiento Evita, que sabemos que es algo que vos ya venís trabajando hace mucho tiempo y que ya estabas bien formado. Sí, en realidad sí. Bueno, novedades del movimiento Evita, bueno, relativamente saben el trabajo que desarrollamos en el distrito, que yo siempre digo que el trabajo del distrito es fundamental desde cualquier espacio que uno esté, porque como decían antiguamente, si uno no hace nada en su pueblo, llamémoslo así, visibiliza con el trabajo que hace y lo que realiza y mucho no se puede hacer para afuera, pero de todos modos aquí el movimiento Evita saben que siempre ha trabajado codo a codo y articuladamente con el municipio, mayormente mucho más desde que está nuestro intendente Ricardo Alessandro, que saben bien que nuestro apoyo es a nivel personal, por la amistad que nos une desde hace muchos años, pero a partir de eso en lo político, hace muchísimos años que trabajamos juntos, y el desarrollo que tiene hoy por hoy justamente Evita es apoyo a la gestión, el apoyo en todo contexto, en todas las áreas en las cuales estamos trabajando, no es mis chicos y chicas como yo digo, siguen el grupo de hombres trabajando en refacciones en las escuelas, en el lugar donde se solicite, que mayormente es la parte educativa, en el edilicio, y las mujeres siguen trabajando en sus unidades productivas, siguen trabajando en capacitaciones que han hecho en distintos espacios, tenemos chicos estudiando la UBA, nuestros también, que para nosotros es un orgullo, o sea no significa que, siempre digo, las organizaciones en cada distrito trabajan de distinta manera, claro, aquí en Salta hemos tenido la particularidad siempre con respeto de ir incursionando en distintos ámbitos, y que la sociedad nos ha aceptado muy bien justamente por eso, por la palabra respeto sobre todas las cosas. Vos trabajas entonces con el movimiento Evita y lo haces según tu criterio, no hay una bajada de línea de cómo tienen que realizar las actividades o cómo tienen que organizar a la gente, si hay bajada, lo que pasa que a partir de los años, digamos, uno ha sentado a sus bases y como se suele decir en política, uno marca la cancha, claro, la peleás entonces, exacto, más allá de la ideología política, digo, porque obviamente tienen una línea y una ideología a la que siguen, pero en el territorio trabajan como vos crees, exacto, yo soy una convencida de esto, a ver, yo puedo pertenecer a una organización y ser orgánica en el trabajo, pero en cada distrito el éxito es aplicar lo que es válido en ese distrito, no en todos los distritos, y yo siempre lo hablo en las reuniones grandes, en los plenarios que tenemos, que Salto quizás para ellos sea distinto, nosotros nos manejamos en esta sociedad de muy manera distinta, nuestros vecinos no están acostumbrados a los cortes de calle, no están acostumbrados al abasamiento, no están acostumbrados a las huellas populares, porque Salto, bendito Dios, aún tiene trabajo. O sea que en todo caso, podríamos decir entonces que estas medidas de fuerzas que a veces se ven que los movimientos toman en otros lugares, más bien en Buenos Aires, en el AMBA, no son necesarias en nuestra ciudad. En nuestra ciudad no, en absoluto. Si bien hay necesidades, porque de acuerdo a la inflación que tenemos, y como estamos, indudablemente que hay muchas necesidades, y se ha visto muy marcado, por supuesto, yo siempre me apoyo en lo simple de Doña Rosa, cuando va al supermercado y si antes compraba el 100%, hoy compra menos del 50%, porque su sueldo es a lo que llegó. En ese contexto, creo que todos estamos sufriendo el alza de la luz, del gas, del agua, de los servicios esenciales que toda casa tiene que tener. Pero en ese contexto, tenemos un intendente que la pelea día a día, que viaja, que golpea puertas, que ve qué sigue consiguiendo, aún no teniendo la línea nacional, pero con una provincia, con un gobernador que, sinceramente, apoya todo lo que el intendente nuestro de gestión lleva, en tanto y en cuanto se pueda, por supuesto. Exacto. Lili, ¿qué pasa? Esto que decías, ¿no? Es interesante cuando vos decís, bueno, realmente a la gente no le está alcanzando la situación, se ha tornado difícil en los últimos tiempos, no solamente en los últimos meses, en los últimos años. Lili, ¿qué pasa con los comedores? ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Qué apoyo tienen, no solamente desde lo municipal, sino también desde lo provincial? Digo, ¿hay muchos comedores aún en nuestra ciudad? No, yo los comedores, los comedores, directamente, son los tres comedores que tienen un municipio, barrio Trocha, barrio Valaco, barrio Retiro. No nos olvidemos que en las escuelas, están los comedores en las escuelas, que eso es un paliativo muy grande para las familias. Sí, 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 totalmente. Y el municipio tiene esos tres comedores, los cuales les pone alma, corazón y vida. Yo siempre digo, Laura Oviedo, que está a cargo de Desarrollo Social, y Vanina Morichetti, que es la nutricionista, con la cual estoy interiorizada sobre su trabajo, porque nuestras chicas, hay varias de las nuestras chicas, que en distintos comedores están dando colaboración, ayudando, porque hay muchos chicos, mayormente los días feriados, los días sábados, ahora que vienen las vacaciones de invierno, que los colegios cierran, son muchas las cantidades de chicos y familias que van a comer. Claro, porque hay que decir también que creo que el año pasado, o el anteaño, ya varias escuelas lograron tener la jornada completa. La jornada completa, exacto. Y esto hace obviamente que los chicos, bueno, estén contenidos y tengan su plato de comida, y su desayuno, y su merienda. Inclusive, el que va a la mañana, merienda y almuerza, y después la mayoría, a veces, hasta merienda también a la tarde, antes de salir de la escuela. Entonces, eso creo que es una gran ayuda para la familia. Exacto. Con la contención correspondiente que tienen los comedores del municipio, que hoy por hoy, hasta hay mamás que van a comer con los chicos, un chico más grande, que por ahí hay algunos que cuestionan que por qué hay chicos grandes que van a comer, pero a lo mejor quizás en ese contexto, hoy por hoy, por más que vos trabajes de changas, porque no hay un trabajo, digamos, seguro, nada alcanza, nada alcanza. Entonces, en ese contexto, la gestión de este intendente le está poniendo el hombro a todo esto y se lleva adelante, lo cual a mí me enorgullece trabajar en su equipo. ¿Reciben mercadería continuamente, verduras, carnes? Sí, a cargo de eso, justamente, la nutricionista tiene marcado un mosaico, que mosaico estructuralmente se maneja semana a semana, eso me lo aprendí de la época de la nutricionista Nabel Elizalde, en la época que estaban los comedores, en lo cual tienen un menú nutritivo, con las vitaminas y las proteínas necesarias para los chicos, y es un menú variado y sí, reciben dentro de todo, vuelvo a reiterar, el municipio, con la ayuda de provincia, está poniéndole el hombro a todo. Claro, ¿qué pensás vos cuando escuchás que dicen no hay tantos comedores en Salto, no hay tanta necesidad? Vos que recorres más bien los barrios y que trabajás desde el movimiento. Sí, mirá, en Salto hay necesidades, cada vez se nota más, por supuesto, hay necesidades, y hay necesidades en este contexto que te digo. Claro. A ver, vuelvo a reiterar, me armó muchísimo el trabajo, el trabajo, digamos, de la persona que, saquemos las empresas, saquemos las empresas que ya tiene su empleado directo, y que están en blanco, y que tienen todos los servicios correspondientes y que están un poco más, digamos, cubiertos. Cubiertos. Pero la gente común que en Salto trabajaba, de albañil, de pintor, el oficio, el oficio, el oficio, pero se ha perdido, pero no porque no haga falta, se ha perdido justamente porque en este contexto de inflación, y sálvese quién puede, hay cuestiones que si hoy yo tengo que pintar la casa y tengo que saber que necesito llegar a fin de mes para comer, y si necesito remedio, voy a priorizar los servicios que tengo que pagar, la comida, y los remedios que tengo que tomar. Entonces, en ese contexto, la casa va a seguir esperando para pintar, y por ende, aquel que hacía la pintura va a tener mucho menos trabajo. Por ende, esa persona que antes tenía esa entrada en su casa, hoy no la tiene. Entonces, en ese contexto, sí, han mermado muchísimo. Mirá, yo los otros días estaba mirando que, antes de ayer creo que fue eso, en un informe, que decían que se dieron de bajas 330.000 cuentas de sueldo. ¿Qué significa esto? Que hay 330.000 personas que no están trabajando. Entonces, en este contexto, yo entiendo, y a nivel nacional, entiendo que habrá que ajustar acá y allá, pero vuelvo a reiterar, mi enojo respecto a esto, y cuando digo mi enojo que se sobreentienda, porque siempre me pongo en el lugar de Doña Rosa, siempre lo digo, había que ajustarle a la casta. Nunca nos dijeron que la casta era monosocia. El que vive de un sueldo, el que lleva el pan todos los días a su casa, el que quizás hoy por hoy está luchando contra una enfermedad y no llega a un remedio, no llega a esto. Sí tengo que decir que acá el hospital trabaja, aunque a veces tenemos quejas y hay, y falta muchísimo, porque falta muchísimo, pero si uno ve el contexto de la atención en otros lados, en el mismo Buenos Aires, las colas infernales que hay que se hace, nuestro hospital es modelo, nuestro hospital se atiende, la gente se atiende, cuando vos vas con una emergencia, no con un pequeño dolor, con una emergencia correspondiente, es bien atendido. Entonces, en ese contexto, vuelvo a reiterar, se sigue trabajando, está en el, hoy, salud mental, que también está haciendo sus primeras armas en todo esto, que no es fácil, que no es fácil, porque salud mental trabaja en el área correspondiente, abarcando todas las, porque cuando decimos salud mental, se piensa que es porque estamos todos locos, no, salud mental abarca infinidades de áreas, entre las cuales, desde una depresión, desde una adicción, desde, infinidad de contexto y de salud, y en ese contexto, Violeta, que está a cargo de esto, y Sofía Serrani, al primer llamado que uno le solicite algo, porque a veces por conexión alguien te llama y te dice, están atentas a eso. ¿Qué pasa con el observatorio de mujeres? Que sabemos que hace poco se conformó y que también sos parte de este observatorio. ¿Qué es un observatorio de mujeres exactamente? Sí, a veces me dicen porque estoy en tantos lugares. El padre José Calamán decía mientras el cuerpo aguante. Sí, el observatorio, a ver, es justamente lo que la palabra dice. Es observatorio, es desde ese contexto, de esa conformación, observar las políticas de género que se están llevando adelante y en lo posible articular en ayudar a ver en qué se puede. El observatorio no está para transmitir lo que ocurre en otro lado. Por lo menos yo lo entiendo de esta manera. ¿Quién está a cargo? La presidente es María Marta Chavero. Que estuvimos con ella. Que es una chica muy inteligente y que creo que yo lo dije en su momento, por ahí le va a dar otra impronta y otra visibilidad al observatorio porque yo la cargaba la otra vez, hablás más que yo le decía, es importante eso. Le va a dar otra impronta en ese contexto. Sí considero que el observatorio es eso, observar el trabajo que se realiza y en qué puedo aportar. A ver, o sea, digo, para entenderlo mejor, ¿van a observar a las oficinas de políticas de género? Se va dentro de la política del observatorio está Belén Ollamburo que es el director de políticas de género. Yo creo que es observar el contexto porque el observatorio es para justamente ir observando en distintas áreas creo que es un trabajo muy arduo si en realidad se toma como por el fondo. No digo que no se esté tomando. Está bien, pero se observa, digo, pero se propone, se hace algo, se hace algo al respecto si pasa algo. ¿En qué momento intervienen? Eso es lo que quiero saber. El momento que tiene que intervenir el observatorio es cuando hay un caso específico que aún no ha llegado a la dirección de política de género y acercarlo a ver, en definitiva y perdón esto no es una soberbia aparte es el trabajo que Movimiento Evita viene haciendo desde hace mucho tiempo pero en silencio que es lo que corresponde porque es un tema muy ángido y un tema muy caro los sentimientos de todos y yo creo que hay situaciones la mayoría que a nadie le gusta que se ventile y en ese contexto tengo que resaltar muchísimo el trabajo de las chicas de políticas de género que están las 24 horas atentas a eso y hay infinidad de casos que no conocemos porque justamente se tiene el recaudo de no darlo a conocer y ventilarlo porque no corresponde máximo como se suele decir pueblo chico inferno grande somos un pueblo gracias a Dios todavía con distintas cuestiones y raíces que me parece que eso es muy bueno de rescatar de todos modos el observatorio es muy importante en el contexto vuelvo a reiterar en esto el observatorio está para observar y para recorrer en distinto cuál sería el articulado según mi óptica que puedo estar equivocada yo siempre le digo a los chicos jóvenes que yo estoy para aprender siempre todo lo que venga estoy dispuesta a aprender yo creo que el trabajo sería correcto recorrer los CAP de cada lugar que hay de cada espacio donde hay un CAP interiorizarse sobre la problemática que tiene ese barrio en ese lugar mediante el CAP que es la línea directa que hay a ver en la mayoría de los de los barrios hay un CAP y si no está cercano que si alguien tiene una problemática y no puede llegar por algún motivo justamente en estadística la estadística se consigue mediante quienes ya están trabajando que son el CAP el hospital en distintos lugares y sí trabajarlo justamente para ver en qué se puede ayudar la política de género yo creo que si el observatorio no logramos desde ese punto tener una articulación directa con políticas de género y vamos a pasar inadvertido como otros años bueno importante todo el trabajo que se está realizando entonces tanto el movimiento Evita que continúa trabajando como del observatorio de mujeres que si bien se ha conformado hace poco ¿verdad? hace muy poco bueno se estará y hay distintos espacios distintas chicas que trabajan muchísimo ya desde hace mucho tiempo sí, sí conocen que conocen la temática y conocen el trabajo vuelvo a reiterar nadie va en desmedro del trabajo de nadie cada uno tiene su óptica de trabajo yo la mía considero que es esa y el observatorio vuelvo a reiterar yo tengo mucha confianza en María Marta creo que es una chica que es una buena líder para llevar adelante esto y vuelvo a reiterar sin desmedro las demás chicas esta jovencita también que ha entrado último conmigo que es Connie Monaldi que es abogada o sea que en lo legal también sabe las cuestiones correspondientes así que en ese contexto creo que es paso a paso avanzar se está trabajando se está trabajando y respecto a Evita otra información es que el día 12 estamos teniendo unas reuniones por Zoom el día 12 de julio en San Pedro se va a realizar una jornada muy importante bueno a partir del principio de esta semana fui convocada para conformar el Consejo Regional de Economía Popular ok donde abarca la segunda la tercera la cuarta vieron que está dividido políticamente la provincia de Buenos Aires con distintos lugares o sea que hay de distintos espacios de distintas regiones estamos y va a haber un encuentro muy importante justamente como un lanzamiento o un encuentro no se llama un lanzamiento un encuentro si bien apostando a la política de Economía Popular que es lo que que es esto es que el compañero no tuvo más remedio que reinventarse su trabajo para poder salir adelante y poder llevar el palo a su casa todos los días y desde ese contexto también rearmar un poco políticamente partidariamente el espacio y el lugar preparándose para las elecciones podríamos decir podríamos decir que sí Federico Hugo va a estar creo va a ir el intendente de San Pedro esperemos que nuestro intendente tenga dentro de su agenda un espacio también para San Serja tenés mucha comunicación vos con el intendente Ricardo Alessandro ¿verdad? sí hablaste al principio de que tienen ya casi una amistad podríamos decir sí, sí tenemos a ver a veces a nosotros nos hace falta un mensajito ¿qué cosas le preocupan hoy al intendente? al intendente le preocupa muchísimo poder terminar todas las obras correspondientes que tenía en mente para Salto por eso yo digo que a mí me enorgullece trabajar con él porque a nivel que muchos digan que es muy renegado y eso es cierto pero es uno que le pone mucha garra a todo esto acompañado siempre no dejemos de lado a Camilo Alessandro porque Camilo es un joven que ha crecido muchísimo muchísimo y comienza a golpear puertas igual que su papá entonces en ese contexto a nivel de que muchos digan ahí está el padre y el hijo y bueno pero si lo está se formó mamó todo eso durante tantos años y aprendió todo esto y es visionario y sabe lo que el salto está necesitando y en el crecimiento y en el cambio generacional que se viene a mí me parece que es excelente lo que están haciendo y vuelvo a reiterar a los dos les preocupa lo mismo les preocupa las obras que se puedan llegar a terminar para salto les preocupa muchísimo la inflación que está y que ven desmedro que los sueldos no alcanzan desde el municipal que hacen esfuerzos tremendos para que puedan tener un poco más de ingresos para poder paliar esto que nada nada se llega en ese contexto hay en los servicios hay un montón que por desarrollo social puede pedir la disemisión en el caso de que alguien esté muy en situación difícil claro muy en situación muy difícil pero hay infinidad de cosas que 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 preocupan mayormente que le preocupan los caminos del campo que estén bien le preocupan porque debido a la inflación esto nada alcanza y todo se sabe que a veces decimos pero si es pasar una máquina en el campo pero para pasar la máquina se necesita que esté la herramienta en condiciones que el empleado pueda tener sus baristas correspondientes el combustible sobre todas las cosas que hoy el combustible es oro en polvo yo creo echado en cada lugar que es de la manera que se manifiesta y que se maneja todo o sea todo es un es un combo en esto que es lo que preocupa muchísimo justamente y cada día vienen preocupaciones distintas y a los cuales siempre se les hace frente bueno Lili muchísimas gracias por estar con nosotros nos has comentado tanto de Movimiento Evita como de el observatorio de mujeres y bueno de esto de la relación que tiene y obviamente que has estado durante todas las gestiones del intendente Ricardo Alessandro cerca de Lili muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación nosotros nos vamos a un pequeño corte o videíte y volvemos enseguida